Y ahora sí, dos de las palmas, muchas gracias, chicos. Esa es la playa. ¡Avanten! ¡Avanten! ¡Señor. ¡Avanten! ¡Avanten! ¡Estemos sentados en la vida normal! ¡Eso no sé por qué, pero por qué irá! ¡La playa se está llena, no puedo descalinar! ¡Aran está a quedar y donde para ahí la tremenda no puede pasar! Con estos aplausos que se enamorará Y no hay una cosa para despliegar Y con la noche nos vamos a bailar ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Skack, skack, skack! ¡Hee he he he! ¡Esta es el aire! ¡Skack señores! Estamos sentados en la origa del mar Que son más buenos puertas pero pronto sirá La playa está llena no puedes caminar La arena está quedando y no te quieres parar Y la feza no puede faltar Por eso te abro tanto si te abro Y la luna nos va a dar en general Y con la noche me dejaba bailar con mi un rayo A la playa llegaron todos A la playa llegaron ya A tomar su cerveza fía Ya bailaron un poco, poco de estar ¡Muchísimas gracias! Gracias 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 por venir Queremos una patrón